Llega el ministro Daniel Salas a la Asamblea Legislativa, se reparten los tiempos a los diferentes diputados para cuestionarlo sobre un montón de temas. Temas que tienen que ver con la adquisición de las vacunas, sobre el secreto alrededor de la compra de vacunas a la empresa Pfizer, sobre con quién se negoció verdaderamente para la adquisición de esas vacunas, el precio que se pagó comparado con el precio que Pfizer está cobrando o cobró en otros países, el por qué no se ha autorizado la vacuna rusa o la vacuna china, por qué se autorizó la vacuna de Pfizer cuando todavía no había sido aprobado y lo que tenía era un perfil, qué pasó con el tema de la relación con la caga costarricense del Seguro Social para el tema de la vacunación, cómo se está haciendo la vacunación, por qué el sector privado no está participando más activamente en la vacunación, qué se ha hecho para adquirir más vacunas, por qué no se hizo un pool con otros presidentes y otros países de la región para poder comprar una mayor cantidad de vacunas y poder entonces tener poder de negociación y bajar precios. ¿Cuál ha sido el rol de la caja? Nuevamente, acordémonos que el ministro de Salud tiene una posición de rectoría también, sectoría sobre la caja, a pesar de que la caja costarricense del Seguro Social tiene una autonomía reforzada, aún así en materia de salud el Ministerio de Salud tiene rectoría. Bueno, qué ha pasado con todo el tema de la forma en que se preparó la caja costarricense del Seguro Social para aumentar la cantidad de cupos en cuidados intensivos, los contratos o no con los hospitales privados para poder hacer uso de las camas y de los cupos de cuidados intensivos en los hospitales privados, esa cantidad de bolsas que compraron en algún momento en la caja para las personas fallecidas, en fin, hay tantas, tantas preguntas que había que hacer acá. Y luego está la otra parte que tiene que ver con decisiones puramente del ministro de Salud que tiene que ver con los cierres que ha habido en la economía. Cerrar las playas, cerrar los restaurantes, toda la actividad comercial durante el año pasado cuando habían unos relativamente pocos casos de contagio. Si lo comparamos con como estamos viviendo hoy, hoy tenemos miles de casos. Miles de casos de contagios, más de mil casos de contagios todos los días, mil, dos mil casos. Y la economía está relativamente abierta. Bueno, el año pasado la economía se cerró del todo con unos poquitos casos, con unos poquitos casos. Entonces, ¿qué es esa inconsistencia? La inconsistencia de permitir partidos de fútbol, pero no se permite fútbol 5. De permitir que, bueno, al jugar, cuando uno ve el absurdo inclusive de multar a los equipos de fútbol y a los jugadores porque se abrazaron después de anotar un gol. Y entonces, pues una inconsistencia es como ese producto de decisiones que viene también desde el Ministerio de Salud a nivel de los protocolos que se le aceptan a los equipos. Dice, pues sí, ustedes pueden jugar, pero no pueden abrazarse para celebrar un gol. Ajá, y sí están ahí viéndose la cara así a centímetros uno del otro cuando se están increpando de ciertas cosas en los tiros de esquina, en los faules, cuando se va a cubrir un tiro libre cerca del área y concurren en el área grande prácticamente 20 jugadores uno encima del otro, jalándose, agarándose y todo lo demás. Ahí no hay ningún problema. Termina el bendito, mete a alguien un gol, se abrazan y ahí sí se los llevó el diablo y le meten una multa de carajo. Vean ustedes el nivel de estupidez. Es que es una estupidez tras otra, una inconsistencia tras otra. Eso es lo que vemos con el Ministerio, con el Ministro de Salud. Entonces, material para interpelarlo, había de todo. Pero ¿qué hacen José María Villalta, Paola Vega y Enrique Sánchez? Primero, defender al Ministro. En el caso de Paola Vega y Enrique Sánchez, defensores oficiosos del Ministro. Con lo poquito que estuvieron ahí activos. Y luego de defenderlo oficiosamente, les dedicaron a jugar videojuegos. Y los agarraron con las manos en la masa. ¿Y cómo los agarraron? Entonces dicen, a la pucha, sí, perdón. La verdad es que, como eran preguntas repetitivas, entonces yo, la verdad es que para matar el tiempo agarré y me puse a hacer esa vaina. Sí, le pido perdón a la gente, qué barbaridad. Y luego, ¿sabes qué? No, mire, rebajenme la dieta, porque sí, yo reconozco que me tiran las patas. Básicamente es lo que están diciendo Enrique Sánchez y José María Villalta y Paola Vega. Mira, nada más imagínense si las personas agarradas con las manos en la masa no hubieran sido José María Villalta, Paola Vega y Enrique Sánchez. Y hubieran sido diputados de cualquier otro partido político, que no sea el Partido de Acción Ciudadana y el Frente Amplio. Mire, estos diputados serían los primeros en levantar la voz y crucificar a esos diputados que los agarraron jugando videojuegos. Porque esa es la falsa moral y la doble moral de los diputados del Partido Frente Amplio y, en este caso, el único diputado que tienen. Pero también yo lo viví el cuatrinio pasado cuando tuve varios compañeros diputados del Partido Frente Amplio y, ni se diga, los diputados del Partido Acción Ciudadana. O sea, son la doble moral de los diputados del Partido PAC, del Partido Acción Ciudadana, es algo de todos los días. Y aquí están quedando desnudados como unas personas, uno, que no orinan agua bendita, porque ellos también se presentan como los paladines de la ética. En este caso, lo ético era poner la atención al ministro. Lo ético era cumplir con la función básica del diputado, que es el control político. O refutarle a algún diputado, si ustedes no están de acuerdo con la forma que lo estaban interrogando al ministro, entonces llegar y salir a defender al ministro. Para eso son esas sesiones. No, ellos se dedicaron a jugar videojuegos. Muy mal, pero muy, muy, muy mal. Gracias por ver el video.